¿Qué tal Oscar? Regresando y aquí estamos en las instalaciones del balneario, del histórico balneario del Club Esportivo 24 de Septiembre, un escenario que bueno, tiene mitos y leyendas en cuanto a la música, los bailes y todo lo demás. Nos hemos venido aquí a uno de los lugares de recreación del verano que tiene la ciudad, un verano que tiene a mucha gente por diferentes motivos que ya conocemos y que a diario ustedes muestran o mostramos en nuestro informativo, veraneando en la ciudad. Y el balneario del 24 es una opción que además, y ya le vamos a consultar a los encargados, ha tenido respuesta de la gente. Estamos aquí en las obras porque lógicamente ya por esta hora el sol empieza a hacer su trabajo, empieza a pegar fuerte. Le vamos a dar paso a la gente que está a cargo, a Jorge en este caso, de aquí del balneario junto a otro grupo de personas. Bueno, primero que nada Jorge, ¿cuál ha sido la respuesta que han tenido de la gente en esta temporada que empezó temprano para la pileta del 24? ¿Qué tal Julián? Bueno, la recepción gracias a Dios fue muy buena, la gente se va con las mejores expectativas, vuelve. Vos cuando te vas de un lugar cómodo y volvés, quiere decir que la pasaste bien y que nuevamente apostas y bueno, por suerte nosotros las caras se ven de felicidad y se va renovando día a día y las caras que han venido por primera vez vuelven como te digo la pileta, hemos tenido turistas desde Mar del Plata, había venido gente de Mar del Plata también desde países vecinos como Uruguay, nos han estado visitando y bueno, han vuelto, han dicho que van a volver y bueno, nosotros acá, como decías vos recién también, en la parte, en uno de los íconos históricos de la ciudad, me animo a decirte, estamos parados en una pista que tiene bailes y bailes y bueno, nosotros también estamos tratando nuevamente de llevarla a la ciudad y a ese público que por ahí busca una salida los días sábados, los días viernes, llevaron una nueva opción a la ciudad también. Bueno, un escenario histórico como decimos acá, por acá pasaron desde los chicos Orly hasta Gerardo Cragón y su conjunto, qué sé yo, por dar un nombre, pero bueno, y ya que estamos acá cerquita del escenario, están organizando espectáculos, tienen algo para el fin, han tenido el fin de semana pasado. Así es, la temporada se abrió con un gran baile que fueron los cuatro por el ritmo, con una concurrencia excepcional, apostamos nuevamente el fin de semana pasado a la primera peña de la pileta, también recibiendo el gran apoyo del público folclórico de La Dulce y el sábado también, con un baile con el grupo Zafiro en nuestra ciudad y los rítmicos de la vecina localidad de Zacanta y también nuevamente la pista de la pileta llena. Y bueno, este viernes, este viernes próximo, vamos a hacer nuevamente una peña, ¿sí? Va a estar el grupo copleros de nuestra ciudad, distintas academias de danzas y cerrando los amigos de los tordillenses de la vecina localidad, obviamente de la Tordilla. Bueno, dos grupos folclóricos que están en la cresta de la ola hoy en el ámbito regional, tanto los tordillenses como los chicos de copleros. Pero bueno, la esencia de todo, ¿por dónde pasa? La esencia de todo pasa por el bufé. Bueno, así que vamos a ir a recorrer, a ver qué tienen para ofrecer ustedes aquí en la pileta del Club 24, porque ahí vemos la lista de precios. La gente, bueno, obviamente, cada vez que tiene la posibilidad de llegarse aquí al club, obviamente comparte alguna bebida fresca, estamos en una época de temperatura, así que bueno, vamos a ver qué ofrece la gente acá. ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo ando? ¿Contento con trajeros? Contento, sí, como siempre, como siempre. A ver, ¿qué tienen por ofrecer? Una botella de ginebra, acá no creo que haya algún valiente que se anime a tomar una ginebra, o sí. ¿Hay gente que toma ginebra en enero? Hay clientes puntuales, no quiero dar nombres. No, 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 no se da nombres. Porque esa botella prácticamente tiene el nombre de dos personas. Ajá, mire usted. Así que no las voy a quemar al aire, pero, pero, bueno, esas botellas nosotros las compramos particularmente para esas dos personas, casadas obviamente. Bueno, sí, no hace falta hablar del Estado Civil, de los muchachos. Bueno, ¿qué tiene la gente acá para ofrecer? ¿Qué puede tomar en la pileta del 24? Bueno, en cuestiones de bebida tenemos todo lo que pueda buscar con y sin alcohol, gaseosas, coca, fanta, spray, alguna agua saborizada, agua mineral, y si no, ya te pasás al fernet, podés tomar una jarra de gancia, podés tomar vino. ¿Con soda o con coca? Con soda, con coca. ¿Con priti? Con priti también. ¿Cómo se le va? ¿Con melo? Con todo. Y tengo un, no sé si da para mostrarles, si me da... Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Mientras tanto vamos viendo qué se puede beber aquí en la pileta del Club 24. Ah, ya sé qué es lo que es esto, la sangría a discreción, ¿o no? Preparación de la sangría artesanal que tiene la casa, que es uno de los productos más vendidos, y bueno, como verán, ya viene con su limoncito, ya tiene todo preparado para llenar la jarra, ¿no? Sí, sí, ahí le das el piquito y listo. Le damos listo. O sea, que podemos decir que el punto fuerte de la pileta del 24 es la sangría, se toma un sangrión cuando viene aquí. La sangría del 24, vamos a decir así, es muy pedida, muy solicitada. Bueno, gracias, Mauri. No, por favor, gracias a ustedes. Y seguimos recorriendo el predio porque también están trabajando un poco con lo que tiene que ver la escuelita de verano y todo lo demás, ¿es así? Así es, así es. Nosotros ahora, en este preciso momento, está la escuelita de verano funcionando en lo que es la pileta. La escuelita de verano está a cargo del profesor Daniel Boca, y bueno, los invito a que vayamos a recorrer lo que son las instalaciones, ¿no? Sí, más allá de la escuelita de verano, vamos a recorrer la pileta también para decirles a la gente cómo tienen que hacer, cómo pueden hacer aquellos que todavía no por ahí no se han llegado. Nos paramos por aquí la sombrita nomás. ¿Cómo tienen que hacer para poder disfrutar de la pileta del 24? Bueno, la pileta del 24 está abierta de lunes a lunes, ¿sí? En el horario de 14 horas, a partir de las 14 horas pileta libre, ¿sí? Pero lo mismo la familia puede llegarse, aquella persona que sea o no socia del esportivo puede llegarse, las instalaciones están abiertas, están a disposición, prestamos todo lo que es el servicio de asador, prestamos también lo que es las mesas, las sillas, los tablones, lo que la gente desee. El buffet está abierto en el mismo horario que te comentaba recién, Julián. Y bueno, nosotros tratamos justamente de llevar esa comodidad que por ahí el turista o el ciudadano común o la ciudadana común de la ciudad quiere llegarse a esa comodidad que por ahí en vacaciones uno busca y bueno, que la pileta sea un atractivo más, una opción más y que la gente vuelva, como te decía recién. Bueno, bien, obviamente traer off porque... ¿O tienen acá para vender? Tenemos, tenemos off también y bueno, sí, por ahí los mosquitos son el atractivo también de la pileta, pero bueno, tratamos también de estar fumigando, de estar manteniendo todo lo que es el césped a una altura justamente para que los mosquitos no sean por ahí una molestia. Bien, Oscar, creo que más que completo el informe desde uno de los lugares, uno de los espacios de recreación que tiene la ciudad de Rollito, que es la pileta del Club Esportivo 24 de septiembre con su señal histórico, con su pista histórica, donde hay espectáculo y además también donde pueden disfrutar ustedes, todos los que tengan ganas, por un costo mínimo, por un costo muy accesible de la posibilidad del balneario. Bueno, Jorge, simplemente agradecerte y nada, invitar a la gente, ¿no? Sí, así es, invitar nuevamente este viernes a Ipeña, el próximo baile va a ser el próximo sábado, el 27, vamos a estar también y bueno, se viene un gran baile de carnaval, te puedo anticipar eso, recién diste un nombre de una banda que pasó por acá, que es, mirá, me animo a decirte, prácticamente confirmado que va a estar nuevamente después de tantos años en nuestra ciudad y nuevamente en el escenario de la pileta del 24. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Bien, Oscar, vamos cerrando entonces desde aquí, desde la vera del río Saná, desde el histórico balneario del Club 24 de septiembre. ¿Cuántas parejas se habrán formado aquí a lo largo de tantos años de estos históricos bailes? Volvemos a Favari 6.50 y seguramente nos volveremos a encontrar en cualquier momento.